He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. Corazón, luna llena, canción de amor. Llaman a ser, sólo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo, y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder, ni perder, ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Es bonito, es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien. Si es preciso, sufrir, llorar o morir, por ese alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Yo sé el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, los ríos, besos fríos, que me quemarán. Yo sé el tormento y amor, tu amarea me arrastra a los dos. Yo, y tú, tú, y yo, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón padrino. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante. Seré tu amante. Pasión pivada, dorado, enemigo. Un ejemplo de tu amante. Me perderé mi momento contigo. Por siempre. Yo seré un hombre por ti. Religiarés, hacer lo que fui. Yo, y tú, y tú, y yo. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón padrino. Seré tu amante cautivo, cautivo. Corazón, corazón padrino. Corazón, corazón padrino. Corazón, corazón padrino. Corazón, corazón padrino. Per perdere mi momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bachada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Si lo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Si lo verás, ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Si lo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me haullaré por ti Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te aporo Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Me lleno de besos Y caricias Y angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más en el juego despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Solo está en mi alegrada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Ya los sufrimientos Como las palabras Y se las enlleva el viento Por eso regresa Por eso borracho De angustia Te lleno de besos Y caricias Y angustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más en el juego despierto Tú no estás conmigo Solo es el tal Solo es el tal Y alegrada Es perdón Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que mi beso, que en mí me acuerdo De llevarte a dos arras, a tu alma Es verdad, que tu nombre no diga en este lugar Pero ahora yo, yo necesito que me ayude Si te olvides lo que he sido, oh, de María Escúchame, hágame María, oh, de María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Oh, de María Escúchame, hágame María Escúchame, hágame María Que no termine nuestro amor Recorderás Aquellas piedras que adormaran Tu capilla Que dormía Solo mía Y arrojando por las noches Para ti Te acordarás Cuántas veces te beso De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarte Se reían Se reían Nuestroiels Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ¡Nuestro amor! Tal vez será Que esa historia ya tiene final No sé por qué Hoy me siento tan distante de ti Y a pesar que lo intento Tal vez sigue tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer Que el tiempo que hemos tenido Tal vez se los gastó Tal vez Fui yo el que no tenía una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuanto me necesitabas Tal vez Te escuché Tal vez Te descuide Tal vez Y me olvido Que yo te amaba Vamos Tal vez Tal vez Será Que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez Esta vez Necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso Encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Fui yo el que no tenía una noche entera Tal vez Nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuanto me necesitabas Tal vez No te escuché Tal vez Me descuide Tal vez Se me olvidó Que yo te ama Tal vez Tal vez Querida Cada momento De mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien O venga, que no me sienta Mira mi soledad, mira mi soledad Darte cuenta de que el tiempo no está En el pasado yo sin fin O veré ya, que no me das a ti Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Dime Dime Querida Querida Dime cuándo tú 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 vas a volver Ay, ay Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa en tu pierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama a nuestro en vez de todo Guerrero incalzable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo, sabe que yo lo amo Me tomé sus brazos y no le digo todo Él es mi motivo, él es mi propio sol El hombre que yo amo, sabe que lo amo Puede siempre lejos, pero vuelve el maldito El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero loco, amigo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Mírame fijamente a los ojos El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, sabe que lo amo Cuando estaba en la noche Cuando estaba en la noche Cuando estaba en la noche Siguiera diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y viento que aquí, nada voy a arrastrar de aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora. Y viento que aquí, nada voy a arrastrar de aquí. Nada voy a arrastrar de aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora. Y viento que aquí, nada voy a arrastrar de aquí. ¡Gracias!